¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Aquí está nuestro libro de El Mundo de Sofía, que me fascina. Yo sé que les desesperan a veces los ruidos. Alguien se quejó del mugoso que anda por ahí. Pero recuerden que este es un canal de desarrollo humano y que estamos aprendiendo a ser pacientes, estamos aprendiendo filosofía, pero también estamos aprendiendo a conocernos. No nada más a través de la filosofía, sino a través del Dr. Wayne Dyer, a través de Jorge Bucay, a través de Dale Carnegie, a través de Elizabeth Kubler. Estamos aprendiendo a conocernos y tenemos que aprender a desarrollar esa paciencia. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro libro de filosofía. Dejé a ver dónde puse mis lentes. Aquí está. Bueno, leímos, en el video pasado leímos los epicureos. Muy interesante lo de los epicureos. Ahora vamos a ver el neoplatonismo. Me gustaría mucho que comentaran. Ay, Gonzalo, tú me dijiste que querías que platicáramos sobre eso, ¿verdad? Sobre, ¿qué fue? Ah, sobre la muerte. Que lo dijo, a ver, ¿quién fue quien lo dijo? Los estoicos, ¿no? O los cínicos. No, sí fue los estoicos. Ah, no, fue los epicureos. Claro que sí, cuando gustes, nos aventamos esa platiquita. Bueno, dice el neoplatonismo. Hemos visto cómo tanto los cínicos como los estoicos y los epicureos tenían sus raíces en Sócrates. También recurrieron a presocráticos como Heráclito y Demócrito. La corriente filosófica más destacable de la antigüedad estaba inspirada sobre todo en la teoría de las ideas. A esta corriente la llamaremos neoplatonismo. ¿Se acuerdan de que Platón hablaba de la teoría de las ideas? Dice, el neoplatónico más importante fue Plotino. Plotino. Del 205-270 después de Cristo. Que estudió filosofía en Alejandría, pero que luego se fue a vivir a Roma. Merece la pena tener en cuenta que venía de Alejandría, ciudad que ya durante 100 años había sido el gran lugar de encuentro entre la filosofía griega y la mística orientalista. Plotino se llevó a Roma una teoría sobre la salvación que se convertiría en una seria competidora del cristianismo cuando éste empezaba a dejarse notar. Sin embargo, el neoplatonismo también ejercería una fuerte influencia sobre la teología cristiana. Te acordarás de la teoría de las ideas de Platón, Sofía. Recuerda que él distinguía entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, introduciendo así una clara distinción entre el alma y el cuerpo del ser humano. El ser humano es, según él, un ser dual. Nuestro cuerpo consta de tierra y polvo, como todo lo demás perteneciente al mundo de los sentidos. Pero también tenemos un alma inmortal. Esta idea había sido muy conocida y extendida entre muchos griegos, bastante antes de Platón. Plotino, por su parte, conocía ideas parecidas provenientes de Asia. Plotino pensaba que el mundo estaba en tensión entre dos polos. En un extremo se encuentra la luz divina, que él llama Uno. Otras veces la llama Dios. Y en el otro extremo está la oscuridad total, a donde no llega nada de la luz, del Uno. Ahora bien, el punto clave de Plotino es que esta oscuridad en realidad no tiene existencia alguna. Se trata simplemente de una ausencia de luz. Es algo que no es. Lo único que existe es Dios o el Uno. Y de la misma manera que una fuente de luz se va perdiendo gradualmente en la oscuridad, existe en algún sitio un límite donde ya no llegan los rayos de la luz divina. Según Plotino, el alma está iluminada por la luz del Uno. Y la materia es la oscuridad, que en realidad no tiene existencia alguna. Pero también las formas de la naturaleza tienen un débil resplandor del Uno. Imagínate una gran hoguera en la noche, querida Sofía. De esta hoguera saltan chispas en todas las direcciones. La noche queda iluminada en un gran radio alrededor de la hoguera. También había una distancia de varios kilómetros. Se verá la débil luz de la hoguera en la lejanía. Si nos alejamos aún más, solo veremos un minúsculo puntito luminoso como una tenue linterna en la noche. Y si continuáramos alejándonos de la hoguera, la luz ya no nos llegaría. En algún lugar se pierden los rayos luminosos de la noche. Y cuando está totalmente oscuro, no vemos nada. Entonces, no hay ni sombras ni contornos. Imagínate que la realidad es una hoguera como la que hemos descrito. Lo que arde es Dios. Y la oscuridad de fuera es esa materia fría en la que están hechos los seres humanos y los animales. Más cerca de Dios están las ideas eternas, que son las formas originarias de todas las criaturas. Ante todo, es el alma del ser humano lo que es una chispa de la hoguera. Pero también todas partes en la naturaleza brilla algo de la luz divina. La vemos en todos los seres vivos. Incluso una rosa o una campanilla tienen ese resplandor divino. Más lejos del Dios vivo está la tierra, el agua y la piedra. Digo que hay algo de misterioso divino en todo lo que existe. Lo vemos brillar en un girasol o en una amapola. Y también lo intuimos algo del inescrutable misterio cuando vemos a una mariposa levantar el vuelo desde una rama o a un pez dorado que nada en su pecera. Pero donde más cerca de Dios podemos estar es en nuestra propia alma. Solo allí podemos unirnos con el gran misterio de la vida. En muy raros momentos podemos incluso llegar a sentir que somos nosotros mismos el misterio divino. Las metáforas utilizadas por Plotino recuerdan al mito de la caverna de Platón. Cuanto más nos acercamos a la entrada de la caverna, más nos acercamos a todo aquello de lo que procede, lo que existe. Pero al contrario de la clara bipartición de Platón, de la realidad, las ideas de Plotino están caracterizadas por la unidad. Todo es uno porque todo es Dios. Incluso las sombras al fondo de la caverna tienen un tenue resplandor del uno. Alguna vez en su vida, Plotino tuvo la experiencia de ver su alma fundirse con Dios. A eso lo solemos llamar una experiencia mística. Plotino no es el único que ha tenido esa experiencia. En todos los tiempos y en todas las culturas ha habido personas que han relatado tales experiencias. A lo mejor las describen de distinta forma, pero también se repiten muchos rasgos importantes en las descripciones. Veamos algunos de estos rasgos comunes. Aquí nos vamos a quedar porque en el siguiente video vamos a ver el misticismo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Entonces Plotino pensaba que somos uno con el todo. Y él tuvo esa experiencia mística. Ay, perdón, pero es que es un calor. Pero debo de confesar que me encanta el calor. Así que Plotino pensaba que somos uno con el todo y que la luz... Fíjense, este Platón pensaba que la luz no alcanza a llegar a todo, que se va perdiendo. Y Plotino dice que todos tenemos esa luz, que somos uno con Dios. Porque él tuvo esa experiencia mística. Él tuvo esa experiencia mística de ver cómo se fundía su alma con Dios, con la luz, con el ser eterno. ¿Verdad? Entonces, de ahí se atribuía eso. Y aquí nos dice Alberto, porque como él es el que está narrando, recuerden a través de Justin Gardner, a través de Alberto. Este, nos comenta algo muy interesante que dice... Ante todo es el alma del ser humano la que es una chispa de la hoguera. Pero también por todas partes en la naturaleza brilla algo de la luz divina. La vemos en todos los seres vivos. Incluso en una rosa, una campanilla, tienen ese resplandor divino. En lo que yo estaba leyendo eso, fíjense que me imaginé, pero me imaginé que eso no se podría ver sin luz. O sea, si fuera en la oscuridad, que fuera de noche, que no hubiera luna, que no hubiera el sol, que no hubiera nada, no se podría apreciar. A menos, a menos que fuera internamente. Esto que logró Plotino, pienso que fue a través de la meditación. Cuando hacemos meditaciones, como logramos ver esa luz, como logramos ver esa... O tener esa comunión con Dios. Les iba a decir iluminación, pero no, no es iluminación. Porque la iluminación es cuando ya es el despertar de conciencia. Y eso, pues, todavía a todos nos falta mucho. No a todos, a muchos ya están en esa área. Yo todavía, todavía me falta. Pero bueno, a través de la meditación pienso que lo pudo lograr Plotino. ¿Ustedes qué opinan? Si tienen alguna idea por ahí, pónganla. Yo no soy muy buena para la filosofía, sin embargo, me gusta aprender. Y me gusta ir expandiendo, expandiendo la mente. Muchísimas gracias. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Si les ha gustado, regálenme un like. Muchísimas gracias. Chao.